Un abeccido también para esos carnavales 20-20 Mira que yo te ando buscando Y donde está que no te veo Porque bailes con los muchachos Y escuches este ritmo bueno Lo baila solo en su cantina Y ahora tapa con su negrita Pero el tipito está con falsas Lo que el terrimon dice ¡Oh, vale, 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 vale! 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 Bricando, brincando, suena Por favor, lo que yo quito Por favor, vamos a calmarlos ¡Oh, vale, vale, vale! Decuna, difficulty ¡Oh, vale, 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 vale! ¡Oh, vale, vale, vale! para de pagar para de pagar para de pagar pita el botón 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 los dos suelen ahí por favor a los amigos que están aquí hermano por favor pura gente callados son los que quieren que chaval a baila mira que yo te ando buscando y donde estas que no te veo para que bailes con los muchachos y incluyes este ritmo bueno no baila Blani con Gleisita no baila Miguel con la nena de que te invito esta comparsa todo el mundo con la mano arriba con maleo con maleo con maleo con maleo con maleo con maleo ahora si brincando brincando y para 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 nada y para para nada para nada para nada y 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 para nada ¡Buenos señores! 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 Y nos vamos a rarrar tantito los pies Baila, baila, baila Y nos pare, y nos pare Y nos pare, y nos pare, y nos pare Y nos pare si goza Y nos pare, y nos pare si goza Y tú baila, baila, baila así conmigo aquí, aquí Paya 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 Everybody pasa So when you want to pasa Everybody pasa . So when you want to rollick Everybody pasa So when you want to rollick I want to see how what's playing Rory Everybody pasa . ¿ MIDDLE VIDEOS? ¿I want to see, I want to see? Roland, everybody rolling! Ooh, back I got rolling. Ooh, festival rolling. Ooh, back I got rolling. Ooh, festival rolling. Y you ready so right and so down. Again, you ready so down, you ready so young, You ready so down, you ready so young. Y seguimos, y seguimos Y falla, yo abrigo ni falla Soco antes pues falla Yo abrigo ni falla Desde 2010, mejor aquí Desde 2010, para el 2020 falla Vamos, vamos, falla Vamos, vamos, falla Vamos, vamos, falla Vamos, vamos, falla Fú, bacana jones Fú, festival jones Fú, bacana jones Fú, festival jones I want to see, I want to down Everybody, everybody I want to see, I want to see Everybody, everybody Faya, I say, fire, fire, fire Faya, os leño, faya Faya, os leño Faya, everybody Faya, os leño Faya, os leño Faya, everybody Faya, faya Faya, faya Faya, faya Faya, faya Faya Y nos vamos así, así, así Y a hua, a hua, a hua, a hua, a hua Y a hua, a hua, a hua, a hua Y a hua, a hua, a hua Y a hua, a hua, a hua, a hua Como dice, como dice Tiene que aquí estoy, como no Que la quiero ver, me gusta esa mucha chá, yo la quiero conocer Dile que aquí estoy, que la quiero ver, me gusta esa mucha chá, yo la quiero conocer En la calle de la paz, yo la voy a esperar, pa' toman una poza y vámonos a bailar En la calle de la paz, yo la voy a esperar, pa' toman una poza y vámonos a bailar Coge el tsunami, y llama la la, y yo te dé, coge el tsunami, y llama la la, y yo te dé Y calizo enoja bailando, si lo bailas tú lo canto yo, sé para que goce tu muchacha mi amor Y para no bailar, vamos a gozar, vamos a ubicar esta fiesta Cuéntame, cuéntame, cuéntame Yo te traigo el swing, yo te traigo el sol, con un más caliente ritmo sabroso, mira, te canto yo Yo te traigo el swing, yo te traigo el sol, con un más caliente ritmo sabroso, mira, te canto yo There we go Chuga chuga Baila melenpa, moza melenpa, no baila todo, ni lo canto yo ¡Suscríbete al canal! 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 Y te coge ... La manizó arriba Ajejá... Ajejá... Ale, Alejá y mamá Ajejá... Ale, Alejá y mamá Que viene allá con vos, con vos, con vos Que viene aquí, ven a tener tú ¡Suscríbete al canal! Se escucha mucho dicho que dice por ahí Que a los pechos pechos de tu barriga ya yo fui Cada loco con su tema, no te lo voy a decir Pero a mí me gusta uno que suena y dice así ¿Dónde manda capitán? Nos manda marinero Nos manda marinero ¿Por qué no te manda capitán? Nos manda marinero Nos manda marinero Nos manda marinero A mi querido hermano, hagan videos Y a mi gente, a un impacto Y aquí están los muchachos Los que tú esperabas saliendo de la paz Bajando por la plaza, subiendo a la calle Rocio Llegando a la cara tan Mira que si se atraviesa, va que el tsunami te va a agarrar Y aquí viene el tsunami Aquí viene el tsunami Si voy por la plaza, ella está en esquina Si voy por el juego, ella está en esquina Si voy por la plaza, ella está en esquina Si voy por el juego, ella está en esquina Y si voy por el juego, ella está en esquina Ay, 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 ay Se le chiquita Ay, ay, ay Se le paloa Ay, ay, ay De la escondida Ay, ay, ay De la escondida Ay, ay, ay De la escondida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y el maestro está ahí Y lo vamos despidiendo Se escuchan muchos rumores Y lo que ella va a escuchar Cada loco con un su tema Porque el tsunami te va a agarrar Somos hijos del callao Y no se termine nunca El tsunami es invisible Y nada aquí lo va a parar Y aquí viene Con la manito arriba Con la manito arriba Ok Ustedes dirán Yo no sé si quiere pasar 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 Hola y chao